Hola amigos, bienvenidos a otro video, como se los prometí voy a subir videos mucho más seguido a este canal al fin y al cabo que en este año me han pasado muchas cosas, cosas recientes y cosas que me han hecho acordarme de cosas que he vivido en el pasado este video sin embargo es para proponerles algo, yo les puedo contar algunas historias de terror reales pero el problema es que son pocas, es decir no he vivido toda mi vida bajo sucesos paranormales y veo que a ustedes les gusta mucho este tipo de cosas, que les esté hablando de cosas que me han pasado a ustedes les gusta el terror, les gustan este tipo de historias, pero no tengo mucho contenido de eso, no puedo hablarles mucho de eso por eso pensé en proponerles una cosa, a mi no me gusta hacer videos inventando algo, o sea inventar una historia de terror o algo así que a la mera hora pues no sea real, como que no se me hace bueno, como que no me gusta hacer ese tipo de cosas pero pensé que si a ustedes les gusta les puedo hacer videos de terror, narrarles una historia de terror que no es real digamos una historia que yo me invente y contárselas como si fuera real pero de antemano les informo que las historias reales de terror que les cuente ponerle en la descripción del video hasta mero abajo ponerle una R si es real o ponerle una F si es falsa de esta forma ustedes leen el título y ahí no van a tener ningún indicio ni al principio ni al final del video les voy a decir si es real o no, solamente los que quieran saber si es real o no muy abajo en la descripción del video le pongo una F o una R esto yo creo que lo haría un poquito interesante, pero bueno es una propuesta ustedes comentenme si les parece bien o no si es así les puedo hacer un montón de videos, puedo platicarles cosas reales y puedo platicarles otras que no sean reales, que sean más bien como un creepypasta en el que yo lo voy a contar como si me hubiera pasado a mi realmente pero bueno, para eso es este video, para informarles, para pedirles su opinión si ustedes gustan, hacemos esto, eso sería solamente con las historias de terror todas las demás historias que les cuente de cosas que me han pasado esas van a ser 100% reales porque bueno, todos hemos vivido muchas cosas y todos tenemos mucho que compartir entonces amigos, si les parece la idea, déjenme un comentario díganme que opinan acerca de esta propuesta que les estoy haciendo les puedo hacer muchos videos de este tipo como ya les mencioné a mi la verdad también me gustan estos temas pero nunca les voy a contar algo que no me haya pasado si me ha pasado algo raro de lo que me entra una duda y que diga bueno, pudo haber sido esto, pudo haber sido lo otro pero no sé, algo sin explicación simplemente yo no digo que sean fantasmas o cualquier cosa simplemente me han pasado cosas raras, sí, he visto cosas raras también muchas cosas raras me han pasado pero no tantas como para dedicarle mucho de este tema a este canal bueno amigos, pues fue un video cortito nada más para proponerles esto y que ustedes me den su opinión a ver si les gusta esta idea si no, pues simplemente no pasa nada por cierto, si me ven en otros videos con esta playera es porque posiblemente grabe varios videos este día bueno amigos, espero sus comentarios y sus opiniones para que me digan que les parece esta idea que les traigo si les gustó el video, denle que les gusta dejen un comentario, compartan y por supuesto suscríbanse, chao